Bueno, pues seguimos en la Escuela Secundaria Técnica número 120 y ahora es el turno, quizá uno de los más importantes, porque vamos a entrevistar a la promotora de lectura de esta escuela, una actividad sin duda primordial para todas nuestras escuelas de México. Les presento a la promotora Edith. ¿Cómo estás Edith? Hola, ¿qué tal Nicte? Muy bien, muy bien aquí, pues ya casi terminando una jornada más de trabajo aquí con los jóvenes de la Secundaria Técnica 120. Así es, muy bien, gracias. Muy, con mucho gusto porque están acompañándonos ustedes y bueno, bienvenidos. Claro, para compartir con las técnicas el trabajo que hacen en cada escuela. En este caso, ¿desde cuándo eres promotora? Pues llevo el ciclo anterior, fue el primer año y lo que va de este siglo es este. Sí, en realidad es poco tiempo, pero un trabajo que para mí, bueno, nuevo, pero que ha sido muy enriquecedor para mí porque yo estuve como orientadora muchos años y ahora pues es una dinámica diferente, ¿no? El trato con los alumnos, el, bueno, el acercamiento con ellos es diferente. Entonces, muy contenta, muy contenta con nuestro trabajo. Muy bien. El ciclo escolar pasado fue diferente al que estamos cruzando ahorita. ¿Cuáles eran tus estrategias o cómo manejabas este programa nacional que todavía existía de lectura con los chicos? Bueno, pues hacemos muchas actividades. La dirección general nos envió algunos cursos que fueron de mucha utilidad porque vimos, bueno, diferentes dinámicas de trabajo, por ejemplo, la lectura en voz alta que es muy importante. Los alumnos veo y noto que disfrutan esa parte. Manejo un libro que es los cuentos de los hermanos Grimm. Es un libro que tiene historias cortas o cuentos cortos, pero son muy amenos, ¿no? A pesar de que es para, son cuentos infantiles, creo que todos los disfrutamos y después de una lectura en voz alta, realizan una manualidad y, bueno, pues tenemos, les puedo mostrar algunos de los trabajos. Estos son algunos, ¿verdad? Pero algunos separadores. Ajá, los vamos a mostrar. A ver si los ven. Ajá. Es creatividad totalmente de los niños. Eso es otra, pues otra área donde podemos estimular, ¿no? Con la lectura porque son muy creativos y los, bueno, a ver, les muestro un mini libro que también les encanta hacer. Es otra de las actividades, ¿sí? Y ellos… Vamos a ojearlo para ver más o menos cómo lo hacen. Sí, se ve o no. Sí, ahí está el índice. Ajá. Muy bien. Esto lo hicieron en el ciclo escolar pasado. Sí. Algunas actividades y también ya hemos realizado este ciclo escolar. Muy bien. Estas mismas actividades. Ajá. Con este material hemos hecho periódicos murales que han quedado muy bonitos. Siempre, yo creo que los niños deben de tener imágenes de lectoras, ¿no? De frases, de todos los beneficios que tiene la lectura. Creo que es uno de los objetivos principales, en mi caso, de que ellos constantemente estén rodeados de frases, ¿no? De lo importante y los beneficios de la lectura. ¿Cómo les presentas a los chicos los libros o cómo los invitas para que vengan y no nada más aquí, en este espacio, en la biblioteca lean, sino que también se los lleven a casa? Claro. Bueno, ahorita hicimos una, digamos, campaña, ¿no? De… con… sobre todo con las maestras de español, les… ellas conocen el acervo y hemos tenido muy buena respuesta por parte de los niños, porque, bueno, las maestras les dejan alguna… algún género y si vienen maestras es que tengo la tarea, pero además nos piden el consejo de que… ¿cuál está bonito? Y ya nosotros… ah, mira, los libros del rincón son… vienen muchos temas, a veces son de ciencia ficción, a veces… de diferentes géneros, ¿no? Les llama la atención. De terror, bueno, no se diga. Y hemos trabajado de esa manera con las mesas de español y es como ellos están constantemente solicitando libros para domicilio, para llevárselos a casa. Ahorita tenemos una colección que son libros de obras clásicas, como Alice en el París de las Maravillas, está La Guerra de dos Mundos, es… son ocho… no, son once títulos y les digo, yo les comentaba en algún grupo, si se llevan un libro cada mes, todo el año van a tener una lectura, ¿no? Para… para tener en casa. Y sí, estamos logrando esa… esa parte. ¿Qué experiencia exitosa nos puede compartir para aplicarla en… en todas nuestras escuelas secundarias técnicas? Bueno, una actividad que yo estuve realizando en este año, en este ciclo escolar que, bueno, ya hemos poquito, apenas el primer bimestre, ya se les hizo la invitación a los papás para el café literario, para padres de familia. La verdad es que creo que es importante que los papás inician con esta actividad. Sabemos que… pues desgraciadamente México es uno de los países que está en los últimos lugares, ¿verdad?, de lectura y estamos… yo creo que en la familia es primordial y básico que se inicie la lectura, para que puedan ellos también ver a sus papás con una… con esa imagen lectura, ¿no? Entonces, aquí pues estamos en el pueblo de Parres, es uno de los ocho pueblos de Tlalpan y el nivel escolar es básico, ¿no? Entre los papás, entre… y hay muchas familias que son compadres… son papás solteros o mamás solteras. Entonces, sí, pues a veces… recuerdo el año pasado me dice una mamita, después de terminar el curso de café literario, maestra jamás había leído un libro entero así de iniciado y terminarlo. Y dice, entonces me siento muy contenta. Digo, qué bueno. Y dice, aparte ya leo con mis hijos y ya estoy implementando, ¿no?, en casa ese tipo de estrategias de lectura. Creo que eso es algo básico. O sea, por favor, compañeros, compañeras, sí, sí, implementen una actividad con padres de familia, porque ellos son quienes apoyen. También no hubo… bueno, sí hubo respuesta. Yo quisiera que todos los papás de la escuela participaran. No fue así, pero sí los que estuvieron, estuvieron muy contentos participando en el café literario para padres de familia. ¿Qué es lo que les cuesta más trabajo a los alumnos de la 120? ¿Leer, redactar, a lo mejor una lectura en comprensión? ¿En dónde tienes tú en este ciclo escolar como compromiso reforzar? Bueno, pues la verdad estamos trabajando en… me tocó, me designó el director la tarea de hacer el diagnóstico de comprensión lectora, que esto se da cada tres meses más o menos. Es un parámetro que llevan cada bimestre, se le tiene que dar a los papás en las boletas, en la parte posterior de las boletas. Entonces, estamos trabajando… he notado con este diagnóstico que sí, en la parte del análisis es donde a veces les cuesta un poquito más, pero también ya hemos estado implementando algunas dinámicas para que ellos se concentren, tengan mayor interés, ¿no? Porque a veces creo que es solamente la concentración, la atención, para que ellos puedan analizar un poquito más el texto que se les dé. Entonces, es esta parte, el análisis. Es una escuela con un paisaje muy bello, es una escuela grande, tienen espacios para ocupar, hacer muchas dinámicas. ¿Tú sales de la biblioteca con los alumnos y ocupas estos espacios? Sí, a veces los alumnos, ay maestra, podemos salir al solecito, ¿no? Porque sabemos que, bueno, luego los espacios son un poco frescos, fríos. Sí, está bien, entonces salimos en la parte, en el patio, estamos haciendo alguna lectura o yo les cuento un cuento en voz alta y sí, sí, así es. Sí, sí salimos, aprovechamos cuando está el clima aceptable, ¿no? Porque para eso hoy tuvieron suerte, está muy bonito, pero sí, de repente está muy frío, lloviendo, con mucho viento, entonces sí, sí es el que esté, esperar que esté el clima adecuado para hacer la actividad fuera de la biblioteca. La comunicación con los maestros también es muy importante, presentarle a los maestros que a lo mejor piensan que nada tienen que ver con la biblioteca o con algún libro y que dan su clase, son buenos maestros, pero también igual, ¿cómo los invita, no? O cómo les enseña el acervo que esté apegado a su asignatura para que puedan ocuparlo durante el ciclo escolar. Bueno, en las reuniones del CT, del Consejo Técnico Escolar, se les ha dado la información, está también conmigo, estamos así que colaborando la señorita de la biblioteca, Berenice, y ella hace un listado de todo el material, porque no solamente hay libros, hay algunas películas, algún material didáctico y se les dio alguna relación para que ellos pudieran checarlo, ya sea en la lista o venir a verlos, ¿no? Y ver qué les sirve para su asignatura. Así es. Sí, es de esa manera, ¿no? En las reuniones del CT es uno de los espacios que tenemos para comentarlo con ellos. Muy bien, Edith. Bueno, pues ya para despedirnos, ¿cuál es tu objetivo o tu meta para este ciclo escolar? Pues la verdad, seguir trabajando muchísimo con los niños. Créeme que a veces de repente dice uno, ay, sí estarán funcionando las estrategias, todas las actividades que se realizan, pero bueno, con uno o dos niños que veamos ese cambio que tienen ya el hábito de la lectura, creo que ese es el objetivo principal, que ellos tengan ese gusto, el interés, para que vengan a la biblioteca, para que puedan cada mes llevarse, si es posible, ¿verdad? Un libro y estar constantemente con la lectura, ¿no? Que la puedan ya, tener el hábito sobre todo de la lectura. Ese es el objetivo principal. Pues muchas gracias, Edith. Ay, mi te a ustedes, muchas gracias. Ojalá que hayan disfrutado este pequeño espacio con la promotora de lectura de la Escuela Secundaria Técnica número 120. ¡Gracias! 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 Gracias.